Cada día ocurren acontecimientos importantes en la vida del hombre. Cada minuto se generan sucesos que van construyendo la historia, porque la realidad supera a la ficción, porque la política es informar mejor en Globovisión. No existen fronteras a la hora de llevar lo que pasa a los hogares de los venezolanos. No nos van a asustar de nada, que hagan lo que quieran, pero no se van a salir con la suya. Se están buscando el odio hasta del pueblo pobre de izquierda, que es que se están buscando hasta nuestro odio. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompen mil pedazos el corazón de los vascos y vascas, porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. ¡Vascos y vascos! ¡Vascos y vascos! ¡Vascos y vascos! ¡Vascos y vascos! Estamos bien en el refugio de los 33. ¡Vascos y vascos! ¡Chico! 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 Después del primer encuentro del pasado miércoles, hoy puedo dirigirme de nuevo, dirigir de nuevo mi saludo a todos. Estoy feliz de poder hacerlo en el Domingo, el Día del Señor.